El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo. Y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen. Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. Seguiré trabajando por México, por supuesto. Seguiré levantando la voz y denunciando a este gobierno corrupto, inepto y mentiroso, porque nuestras familias merecen seguridad, libertad y mejor calidad de vida. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir. Deseo la mejor de las suertes y éxito a quienes deciden participar bajo esta